¡Muélveme en el mundo! ¡Vamos, Salma! Y mi corazón de un nuevo esclavo loco Venía cerca de poco a poco Y recorrí del mundo desde el norte hasta el sur Para sentir esta fuerte emoción Examinación a lo que le hago es sentir Un deseo encontrado Tengo de mi sur, calor, mi emoción Una locura opresión Venga, toma, qué sensación Pa-da-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa 1, 2, 3, baila el ritmo y mueve ¡Ajá! 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 ¡Por favor! Están subiendo el calor de esta noche, esta noche Siento vibrando las emociones Al ritmo de la noche te lo pienta a bailar Ya no te llego, nunca estaba ¡Gracias! 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 ¡Bravi! Complimenti. ¡Gracias! ¡Ad ermita questa Roma!